Muy buenas tardes, buenas tardes familia Rosario, buenas tardes en este domingo 4 del mes de julio, 4 de julio, fiesta para Estados Unidos, escuchando un audio ahí de un señor máximo, wow, cuanta locuencia mi hermano, cuantas buenas alocuciones, algunas cosas dentro de las que dices, el llamamiento de Mercedes Vargas a la fiscalía, verdaderamente infundado, o sea, en eso no te voy a quitar la razón, el tema de las marchas y todo eso, wow, es buena tu preocupación, tu alocución me conmueve de verdad, pero tú sabes que, la lucha de la familia no se detiene y eso no para la herencia. Primero yo te voy a decir una cosa, de que manera pueden pasar esto como una estafa cuando yo tengo los títulos originales de la barrigol, cuando yo tengo la marcación y plano del terreno, tú como dices estos burros, pedazo de burro, animal, como van a poder hacer esto pasar por una estafa cuando yo tengo esa documentación, y si quieres te la enseño, perdón por decirte así, porque creo que estoy excediendo un poco con las personas, como tú y yo nunca hemos hablado, te voy a pedir disculpas en este mismo modo, disculpame, no te debes decir burro, pero fue como porque le dijiste burro a la demás persona, te lo dije a ti, porque lo que tú das recibes, pero como no te conozco, disculpame, no debes decirte burro, como tú no, tampoco debes decirle burro a esas personas que están haciendo una lucha. Que Mercedes está llamando a la gente para que vuelvan a poner esto como una estafa, pero por dios, mi hermano, primero, el llamado de Mercedes Valga es ilógico, porque de paso, Mercedes Valga está llamando a una gente como Ludovino, que habló conmigo, que ni siquiera puso la querella, que está en un listado ahí, pero no puso la querella, entonces, ¿de dónde Mercedes Valga se asustó ese listado? Porque la fiscalía no le iba a dar ese listado a ella, cuando hay personas ahí que ni siquiera llegaron a poner la querella, o sea, por dios, ay dios mío, paciencia y misericordia, en esa parte tienes un poco de razón, pero además de la lucha que está haciendo la gente, no, mi hermano, esto no hay como ponerlo como una estafa, de ninguna manera, de ninguna forma, mira, por ahí yo hice un audio contra el señor Lucas, que pido disculpas también, porque pude hablar con él, a veces la persona, si no tenemos conocimiento de alguna cosa, podemos confundirnos, y ahí demuestro lo mismo que yo hice el audio que le hice a Eloisa, que de repente las cosas que ella dijo confunden hasta el más inteligente, porque no está mal su intención, ni estuvo mal lo de aclarar, lo que estuvo mal es hacerlo público, porque no lo definió bien, pero anyway, eso ya pasó, mientras tanto el día 7 tenemos la marcha, victoriosa, gloriosa, mañana yo estaré en un programa de la Z102, 8 de la mañana estaré en el programa de la Z102, y le estaremos enviando este programa a la familia, limpiando otra vez el nombre, y puntualizando que esto no es una estafa, para que tengas paz, hermano mío, máximo, que no sé si es este nombre real, yo voy aclarando siempre que esto no es una estafa, yo no entiendo como todavía siguen promulgando, que nosotros andamos detrás de pasar esto como una estafa, pero anyway, felicidades, familia, bendiciones, cada día los pasos están más cerca, más cerca, de que esto sea una realidad tangible en nuestras manos, así que tranquilo, que hemos esperado demasiado tiempo, y es muy poco lo que falta, esta semana vienen muchas sorpresitas, muchas sorpresitas, como le dije a la vea aquella, y pasó, ahora vienen sorpresas, que lo dejarán con la boca abierta, y a otros lo harán brincar de sus asientos, bendiciones, un abrazo, cariñosos, para todos, señores, mañana, Z102, 8 de la mañana, estaremos ahí, como estuvimos hace más o menos un año y algo, dando primicias, y obteniendo nuevamente buenos resultados, porque saben que no vamos a perder, no echamos una pelea de perder, por lo segundo, esto nunca jamás pasará como una estafa, porque estamos haciendo el trabajo para mostrar lo tangible que es esto, por lo tercero, el dinero internacional llegará a la mano de ustedes, en el nombre poderoso de Jesús, así que bendiciones mi familia, no hagan caso a la voz de Agüero, no se mortifiquen, no se vuelvan locos, las cosas están buenas, y eso sí es real, con el amor de Dios, bendiciones. Buenas tardes familia Rosario, buenas tardes, para ya anoche, ya hace las 7 prácticamente, escuchando el revuelo que hay con Eloísa, coño, pero qué maldita vaina con esta jodida mujer del diablo, qué es lo que esa mujer viene a azarar en esto, en esto, que si ni ella dominicana, ni ni aquel importe, esa mujer del diablo, que se vaya a azarar para su país, coño, que no joda tanto, coño, con los Rosarios, ni la familia Rosario, ni demás apellidos, que qué es lo que azara tanto, la maldita Eloísa, esa del diablo, que deje de estar, que deje de esta familia tranquila, mujer del demonio, deje de esta familia tranquila, mujer del demonio, deje de esta familia tranquila, y familia, no vuelvan a hacerle caso a esa mujer, coño, quiénes son los malditos verdugos de esta familia, que hacen llegar esos audios a esa maldita mujer del diablo, que está azarando esta familia, coño, suelten esa maldita mujer, que eso es un gancho, que le han puesto a la familia, una mujer, coño, maldecía, que es lo que jode, coño, nunca esta familia, pues está tranquila, porque siempre este maldito abogado del diablo, trae a alguien aquí, coño, y nosotros somos los malos, porque Josué, ideas, hacen lo que le da la gana con nosotros, y nosotros, coño, no salimos a buscarlo, hacer lo que sea, picalo, coño, cuando esta familia va a coger valor, y se va a malentonar contra estos malditos azarosos, que tienen estas familias azaradas, usted no cree que está bueno familia, le está escuchando mierda de esa maldita, lo hizo del diablo, y esto, Josué y, 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 y de asa, coño, ¿Dónde están los malditos hombres de esta familia, coño, que no podemos salir a buscar ellos? Vamos a reunirnos, vamos a salirnos, para que esta vaina termine, oh, pero Dios mío, coño, vamos a seguir con este maldito coro, de esta maldita mujer del diablo, de México, ya metí una herencia aquí en Dominicana, ¿qué tiene ya que ver con esto, coño? Mujer del demonio, coño, sal de estos chas, coño, ustedes los que la mandan, coño, vamos a caer de atrás, los que la mandan, y vamos a hacer lo que debemos hacer, llamen a dos o tres primos, coño, que quieran embalentonarse, y salir para la calle, y, 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 Gracias por ver el video.